Bueno, dejaré esta boca abajo Y terminaré mi turno ¿Te crees muy rudo? ¡Increíble! ¡Tú esperaba que hicieras eso! ¿Y quieres más? ¡Pues observa esto! Voy a activar una carta hechizo ¡No importa! ¡Solo jugaré esto! Gracias a este hechizo, puedo invocar a otro héroe ¡No importa! ¡Solo jugaré esto! Y terminaré mi turno ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Es todo patético! ¿Te crees muy rudo? ¡No es justo! Voy a activar una carta hechizo Y terminaré mi turno ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Sí! ¡Betá! ¡Ya esperaba que hicieras eso! ¡Bravo no podrá que hicieras eso! Solt pasando con fuerzas 시ven Growing ¡Echo! Que no debería salir Open ¡Increíble! ¡Guerú Días! Y terminaré mi turno Vas a necesitar más que eso Vas a necesitar más que eso ¿Qué te pasa? No te tengo miedo ¿Entiendes? ¿Y quieres más? Pues observa esto Y terminaré mi turno Vas a necesitar más que eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso Y terminaré mi turno ¿Te crees muy rudo? Y terminaré mi turno Increíble Yo esperaba que hicieras eso ¿Te crees muy rudo? ¿Se supone que debo asustarme o algo así? Lo siento ¡No sucederá! Y terminaré mi turno Increíble Yo esperaba que hicieras eso Vas a necesitar más que eso Vas a necesitar más que eso ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Y terminaré mi turno Y terminaré mi turno Se cambia Se cambia a modo de defensa Se cambia a modo de defensa Y terminaré mi turno Vas a necesitar más que eso Vas a necesitar más que eso Vas a necesitar más que eso Gracias por la ayuda Ahora puedo jugar esto ¿Qué te parece eso? Increíble Yo esperaba que hicieras eso Voy a activar una carta hechizo Y terminaré mi turno Increíble Yo esperaba que hicieras eso Vas a necesitar más que eso Vas a necesitar más que eso Mira y aprende Es hora de tu efecto especial, amigo ¿Te crees muy rudo? Voy a activar una carta hechizo Me encanta que se complemente un plan Y terminaré mi turno Increíble Yo esperaba que hicieras eso No es justo Y terminaré mi turno Se cambia a modo de defensa Y terminaré mi turno Y terminaré mi turno Increíble Yo esperaba que hicieras eso Vas a necesitar más que eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso Bueno Bueno Dejaré esta boca abajo Dejaré esta boca abajo Y terminaré mi turno Increíble Yo esperaba que hicieras eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso Increíble Esa es tu movimiento No puede ser Increíble Yo esperaba que hicieras eso Increíble Yo esperaba que hicieras eso ¡No es justo! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¿Se supone que debo asustarme o algo así? ¡Lo siento! ¡No sucederá! ¡Y terminaré mi turno! ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No!